Hola, en este vídeo vamos a explicar las diferencias entre disoluciones, dispersiones coloidales, también llamadas coloides, y suspensiones, centrándonos en los coloides a nivel biológico. A menudo usamos ciertos verbos de manera general, pero hay veces que lo usamos mal. Un ejemplo es el verbo disolver. Decimos disuelve el azúcar en el agua o disuelve la sal en el agua, y lo usamos correctamente. Pero si lo decimos por ejemplo de la harina, ya no lo usamos correctamente. ¿Por qué? Una disolución es una mezcla en la que una partícula llamada soluto se disuelve en una sustancia más abundante llamada disolvente. Pero para que haya una verdadera disolución, las partículas individuales del soluto deben tener diámetros de menos de un nanómetro, y como consecuencia, una vez disuelto el soluto, sus partículas no se pueden percibir en el disolvente. De hecho, en el caso del agua con azúcar o con sal, a simple vista, no podríamos distinguir si es agua con azúcar o con sal, o solo agua. ¿Qué sustancias son entonces las que forman disoluciones? Pues sustancias tan pequeñas como sales minerales, monosacáridos, disacáridos, aminoácidos. El caso opuesto lo tenemos cuando intentamos disolver sustancias con un diámetro mayor a los 200 nanómetros. Así, si intentamos disolver la harina en agua, por mucho que removamos, al contrario que en el caso del azúcar o la sal, tras un tiempo en reposo, la harina precipitará en el fondo. A este tipo de mezcla la llamamos suspensión. ¿Qué pasa si el soluto tiene diámetro entre un nanómetro y 200 nanómetros? Estaríamos en un caso intermedio entre las disoluciones verdaderas y las suspensiones, que reciben el nombre de dispersiones coloidales o directamente coloides. Son muy habituales y en realidad son mezclas heterogéneas. En este caso no hablamos de disolvente, sino de fase dispersante, ni de soluto, sino de fase dispersa. Algunos ejemplos son la mayonesa, la leche, la gelatina, la niebla y también son habituales en los organismos vivos. ¿Por qué? En el citoplasma celular hay mayoritariamente agua, pero también muchas sustancias inmersas, algunas muy pequeñas capaces de formar disoluciones, pero otras más grandes como proteínas, polisacáridos, etc. Estas sustancias son tan pequeñas que como en el caso de las disoluciones no se pueden distinguir, pero no son tan grandes como en las suspensiones y no precipitan. Así que se forman dispersiones coloidales que tienen propiedades específicas. Algunas propiedades de los coloides son su viscosidad, tener cierta turbidez y dispersar la luz, es lo que se conoce como efecto Tyndall. Pueden sedimentar si se les somete a un fuerte campo gravitatorio, por ejemplo en una ultracentrífuga, pueden ser separadas por membranas semipermeables que permiten el paso de sustancias pequeñas de la fase dispersante, pero no de las de la fase dispersa que son muy grandes. Los coloides pueden estar en estado de sol y de gel. En estado de sol estarán cuando la fase dispersa sea poca cantidad respecto a la fase dispersante y presentan un aspecto más fluido. En estado de gel, tienen un aspecto de gelatina. En este caso, la fase dispersa es mucha cantidad respecto a la fase dispersante.